Hola, hola, ¿cómo estás Germán? Bueno, gracias por el visto amado, un placer ir por Tucumán a presentar la música de las ideas. ¿De qué se trata la música de las ideas? ¿De qué se trata? Mirá, básicamente es un concierto de piano, pero con algunos condimentos que lo hacen, digamos, más accesible que un concierto tradicional. Es un poco hablar de música, pero también hablar de ideas que la música genera. Es hablar de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y también aprender algo de música, algo de historia de la música, algo de cuestiones teóricas de la música. Y también de participar, de cantar, de pasarla bien. Así que es un combo que... Escuchame, él va a dar el pase y nos venimos directamente para... ...varios ciudades del país y la verdad es que tenemos muy buena respuesta a la gente. Cuando usted habla, repasá la historia, la historia del mundo, los grandes compositores o la historia de Argentina. Sí, no, no, sobre todo de la historia de la música universal. También incluyo obras argentinas y la música argentina es parte del espectáculo, pero es una propuesta que parte de la música en general. Y cada uno tiene seguramente una música con la cual se reconoce, se identifica. Una música que tal vez fue especialmente importante en la vida de alguien porque, bueno, porque la cantaba cuando era chico, porque se la cantaba su abuela o porque alguna vez escuchamos una canción cuando nos enamoramos. En fin, la idea es apelar a esas emociones que despierta la música, que es un arte muy efímero, un arte que no se puede tocar, pero que se puede disfrutar con los sentidos. Así que, bueno, es una apuesta que hicimos hace ya un tiempo y que la verdad que funcionó muy bien y la gente y yo mismo también la pasamos muy bien en el espectáculo. Una pregunta, porque evidentemente usted forma parte de esas figuras que revisan el mundo. ¿Por qué se sostienen tanto en el tiempo Beethoven, Schubert, Bach, Mozart? ¿Por qué se sostuvieron tanto, siguen hasta hoy? Y en general, mucha de la música que fue compuesta, digamos, la música que componemos hoy, le falta el filtro de la historia. La historia suele depurar y solamente quedan las obras que hicieron aquellos genios que lograron modificar el material de alguna manera, el material sonoro me refiero, para hacer obras perdurables. Seguramente lo que hicieron trascendieron su tiempo porque generaron cambios y generaron una evolución en el lenguaje musical que otros contemporáneos de ellos no. Y sobre todo sobrevivieron porque nos da mucho placer escucharlo. Ir a ver una orquesta que toca una sinfonía de Beethoven sigue siendo un evento artístico maravilloso que no se puede reemplazar por una grabación y por un video de YouTube, aunque muchos escuchamos música así por los formatos digitales, pero la experiencia del concierto en vivo es siempre notoriamente mejor. Eso es lo que te va a mostrar la Catecuma. Y para terminar, ¿ustedes dónde es? Cuénteme un poquito de su vida. Bueno, yo viví siempre en la Argentina, digamos, nací en la Argentina, estudié y viajé mucho por diversos países del mundo. Empecé a estudiar música desde muy chiquitito, después primero con flauta dulce, después profesorado de guitarra, después me dediqué al piano y estudié dirección orquestal y coral y tuve becas, estudié en Estados Unidos donde hice un doctorado y a partir de una charla que surgió en TED, TEDx Leo de la Plata, me surgió la idea de hacer justamente la música de las ideas y a partir de esa charla que empezó como conferencia, como capacitación en empresas o en organizaciones, surgió esta posibilidad de hacerlo en formato teatral. Y bueno, la música es mi lenguaje, la música es mi medio de vida, la música es lo que me apasiona y siento que la gente comparte esa pasión cuando estoy en el escenario. Así que es un placer enorme estar por Tucumán este viernes y bueno, ojalá que la gente nos acompañe. Sé que hay mucha gente que ya tiene su entrada, así que estamos muy contentos porque la repercusión es muy linda. Va a ser un placer verlo, le agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Gracias. Gracias. Señor Acá. Bien, y siguiendo.